Ahora que la corrupción irrumpe dentro del partido independentista de Esquerra Republicana de Cataluña y para sorpresa de nadie, Gabriel Rufián ha comenzado a atacar a los medios de comunicación. En estos momentos es donde hay que tirar de hemeroteca para recordarle qué es lo que piensa el movimiento independentista, su movimiento, de él y sus políticas. Rufián, la prensa no te quiere, eso es cierto, pero los ciudadanos tampoco y mucho menos lo que se creyeron que abandonarías la política hace años. No me alargo más y os dejo con el brutal abucheo, pero antes recuerda suscribirte y dejarnos un like para no perderte más vídeos como este. ¡Pero todos los que hemos creído en ti! 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 ¡Pero todos los que hemos No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.